La noche de este viernes, Matamoros-Tamaulipas se convirtió en una auténtica zona de guerra, ante una serie de ataques y persecuciones, entre integrantes del cártel del Golfo, Policía Estatal y Ejército Mexicano. De acuerdo con medios locales, fue cerca de las 21 horas, cuando sicarios fuertemente armados comenzaron a disparar contra las autoridades, en distintos puntos céntricos de la ciudad, causando el terror entre la población. Además, los sicarios comenzaron a incendiar vehículos y a bloquear carreteras. Por su parte, el gobernador del estado, Francisco Cabeza de Vaca, dio a conocer que ordenó a los superiores de la Secretaría de Seguridad Pública, que se concentraran en Matamoros. De momento se desconoce el saldo total de los enfrentamientos, sin embargo, de forma preliminar se habla de tres militares heridos, vehículos incendiados y decomisados, sicarios detenidos, sicarios muertos, y también cuatro enfermeros desaparecidos. Mira, 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 cruzaron las trocas, cruzaron las trocas, se van tirando, se van tirando. Filas, gente, filas, gente. Perdón, perdón Estoy tirado aquí en los tacos Ahorita Marco, ahorita Marco Ya tranquilos, tranquilos Dos, abajo Está fea la balacera Pónganse abajo, señor Pónganse abajo Pónganse abajo Pónganse abajo No pierdes por favor ¿Quieres que le marque a mi papá? ¿Quieres que le marque a mi papá? ¿Quieres que le marque a mi papá? Tranquilo wey, yo estoy bien relajado wey No, 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 no Ya se me va a acabar la batería Para mí estoy bien normal Tú sabes quién me cuida Tú sabes quién me cuida nera ¿Aquí? ¿Ahora están por el canal? Sí, sí, sí ¿Qué es una gente? ¿Se escuchan? ¿Están tirando de arriba a la gente? ¡Se han tirado! No wey, es aquí en la sexta wey Enfrente de la herradura Todo matamos Elisabeth Tú tranquila mi negra Tú sabes quién me cuida No salgan Ahorita yo se me va a acabar la batería No tengo ni nada Que iba a acabar la batería No salgan Están aquí en frente de la herradura Están aquí en frente de la herradura Estaba en frente La herradura La herradura Elisabeth En el presidente de la herradura En el presidente de la herradura Allá Se están dando duro, vámonos, échale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!